Estamos muy contentos desde la Secretaría de Cultura porque ya vamos a comenzar el Festival de Tango, el Festival Internacional de Tango 2020 FestiTango, donde vamos a tener el talento local este año. Por las circunstancias que hemos vivido, el talento local va a ser el protagonista. Tuvimos la convocatoria de estímulos donde más de 150 artistas del tango se presentaron y participaron democráticamente y ya han sido ganadores y los van a poder ver en todas las redes sociales que tenemos de la Secretaría de Cultura y del Festival de Tango. En Medellín no paramos y seguimos muy orgullosos de poder tener este Festival de Tango con el talento local para que ustedes desde sus casas lo disfruten y vivan el tango de Medellín.